Pronto tendrás una super mañana por Super Romántica 89.5 FM Espéralo Quiero hablar de un gran testimonio, de un hombre que yo conocí Es muy triste al conocer su historia, pero un día Cristo la cambió José Sáenz por cierto es un hombre, originario de El Salvador San Antonio Silva es su pueblo, y la cuna que lo vio nacer Creció en una extrema pobreza Ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios en su misericordia, de allí lo hizo florecer Jesucristo es fiel a sus promesas Con aquel que le sabe esperar Todo tiene su tiempo y su hora Eso se llama el tiempo de Dios A su tierna edad en lo vicio